Yo he sido fuerte en esta crítica de que has perdido la concentración. De que estás más preocupado por temas de streamer, de youtuber. Totalmente. De que Dreyfus te cambió el pensamiento. Totalmente. De la indisciplina en la selección mexicana que te costó un veto. Porque las cosas hay que decirlas como son. Bueno, indisciplina en reglamento nunca se tuvo. Vamos a empezar de ahí si quieren. Está bien, está bien. Ese esqueleto en el mueble no hubo indisciplina en reglamento. No más para empezar. No quiero amargar la noche. No, 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 no te preocupes. La noche es de fiesta. No te preocupes. Pero también como periodista te tengo que preguntar eso. Sí, sí, sí. ¿Qué me responderías? Uf, que muchos haters sí tienen razón. No soy el mejor dotado. Es una realidad. Eso no quita lo demás. Por eso yo he generado este impacto y también eso que dices de las distracciones. No es distracción, David. Somos seres humanos. 100%. Y si supieran que en Europa Hugo Sánchez se lo puede decir y también Valdano. Y tengo aquí en Español es Fernando Hierro. Día antes de la Champions, en concentración, en el gol que hice. A mí no me gusta la cerveza. Cerveza se bebe. Una cerveza y dos. ¿Sabes por qué? Porque es la conciencia. Es la conciencia detrás del acto. Yo, o sea, yo quiero que me superen, carajo. Nadie se atreva a decir eso. Yo quiero que me superen. Que me superen y que haya 20 mil, que haya un máximo goleador de la selección en seis meses. Mejor, cabrón. ¿Significa que qué está creciendo? El fútbol mexicano. Ah, ¿y qué mexicano? México, nuestro país. Ah, ok. Eso es lo que pasa. Por eso lo del liderazgo. Muchas veces mucha gente no se atreve. Porque ser líder viene con precios. Viene de que no caigas bien. Viene de que a veces no tienes que tener la recompensa instantánea. Hay que ver más a largo plazo. Pero ya que me digan, oye, este, sobrevalorada tu carrera. Puta madre, yo sé la carrera. Es como, ah, si eso piensas, pues chido, güey. O sea, chido. O sea, chido es tu perspectiva. Yo sé lo que cuesta. Yo sé lo que es. Yo sé lo que vivo. Al revés, lo agarra hasta allá de broma. Perdóname, como tú también ahí te metiste, yo también lo voy a meter. Y no me voy a meter. Hay mucha responsabilidad también de los medios. Porque si también los medios apuntaran a no vender tanto y también por el bien del fútbol mexicano, como también si tú quieres el futbolista que cobre un poquito menos para el beneficio del fútbol, hagámosle. Hagamos pases, a ver qué tal. Programas más profundos, programas más reales. Programas no nomás del héroe y el villano. De que si quieres o no quieres al chicharito, que qué carrera es la mejor, que qué esto, que sí vende y que se atretiene. Pero ustedes también tienen la responsabilidad como el chicharito y parado de reeducar personas. ¿Qué dice Faitelson? ¿Cómo lo vio y qué opina David luego de haber tenido este acercamiento, no solo en la entrevista, sino fuera de micrófono con él? Hola, Toño. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos con mucho gusto. Mira, y saludos para todos ahí en el programa. Yo creo que tenemos un Javier Hernández con una mentalidad diferente. Le cambiaron la forma de pensar, la forma de hablar. Él quiso adaptarse a las nuevas generaciones. Y bueno, mira, a ver, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero hay una realidad irrefutable. Es un futbolista que, basado en esa mentalidad, logró abrirse espacio en el fútbol europeo al más alto nivel, a donde han llegado muy pocos. El nivel clase A del Manchester United, del Real Madrid, la liga alemana. Y eso hay que reconocérselo por encima de cualquier cosa. Ahora bien, que de alguna manera busque palabras rebuscadas, busque algún tipo de comportamiento, léxico para no afrontar la crítica, pues es su manera de defenderse. Yo le traté de preguntarle la noche del sábado en Guadalajara si las distracciones de las que ha sido objeto últimamente, el tema de la disciplina de la selección mexicana de fútbol. Y yo creo que todo eso lo fue esgrimiendo a su manera, a su estilo. Mira, yo creo que Javier Hernández fue transformado. Muy bien. Y qué bueno, cada quien tiene derecho a utilizar un coach mental y que ese coach mental le dé otro tipo de argumentos para hablar y para pensar. No hay ningún problema en ese sentido. Insisto, a mí no me gusta la forma en la cual se expresa, no me gusta la forma en la cual transmite, pero nada de eso es importante. Es indudablemente un jugador legendario, uno de los tres mejores futbolistas mexicanos de la historia. Y vamos a empezar, ya empezará otro escrutinio, porque todo ese verbo que tiene, toda esa capacidad para hablar y envolver, pues va a terminarse, caduca, se termina, se extingue al momento en que salta a la cancha de juego y lo vamos a analizar de acuerdo a los goles que haga. Esa es la realidad. Ahí se acaba todo. El verde descubre o simplemente apaga cualquier tipo de verborrea o cualquier tipo de discurso rebuscado como el que plantea Chicharito Hernández. Muchas gracias, saludos para todos, que estén muy bien.